A partir de hoy esta placa recordará a todo el que la lea que aquí hace 50 años hubo una riada que asoló Chiclana. Quienes la recuerdan coinciden en decir que fue un auténtico milagro que no muriera nadie porque las aguas del río Iro se llevaron por delante todo lo que encontraba a su paso. Hoy día del aniversario se han desarrollado los actos institucionales. Después de este informativo podrán ver un reportaje especial por cierto sobre este acto. Hola qué tal bienvenidas bienvenidos una semana más a este espacio de noticias en 8 televisión Chiclana noticias locales que comenzamos como no podía ser de otra manera dando importancia a la efemérides que se recuerda hoy la riada de Chiclana. Esta es una de las noticias que trataremos hoy pero además han pasado otras muchas cosas. Vemos un avance en los titulares. Chiclana conmemora los 50 años de la gran riada. Román y Jiménez Barrios han presidido el acto oficial institucional con el que se ha recordado aquel día. El ayuntamiento pondrá en marcha una oficina de atención personalizada para las personas con dificultades para pagar sus deudas y multas. Guerrero dice que con esto se evita la vergüenza y el bochorno que pasan algunas personas al tener que contar sus problemas en la ventanilla de recaudación. Lechuga califica de fraude la inversión de 300.000 euros de la Junta de Andalucía para Santipetri. El edil popular habla de maltrato hacia Chiclana. La policía detiene a un hombre como supuesto autor del robo de una bicicleta estacionada en un garaje con la puerta abierta. El susodicho fue identificado minutos antes en relación a un intento de robo en un establecimiento de la Plaza Mayor. Alumnos y alumnas de la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual La Fundación harán prácticas laborales en el Fuente Mar. Ayuntamiento y asociación han firmado el convenio de colaboración que permite el desarrollo de estas prácticas laborales. Comenzamos. Hace 50 años, tal día como hoy, una riada dejaba la tercera parte de Chiclana bajo las aguas. El río Iro, con toda su fuerza, se llevaba por delante negocios, viviendas y todo tipo de enseres. El barro y el lodo se encargaron de mostrar al día siguiente un panorama desolador. Este lunes, Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente de la Junta de Andalucía, recordaba que los chiclaneros y chiclaneras no solo superaron aquella tragedia, sino que además aprendieron de ella. A partir de hoy, una placa conmemorativa servirá para recordar lo que pasó un 19 de octubre de 1965. Era mediodía cuando los cielos amenazaban lluvia un 19 de octubre de 1965. Algunos en Chiclana ya sabían que esas nubes no traían nada bueno y no se equivocaron. Aquel día hoy ha sido recordado como uno de los más nefastos de la historia de esta localidad que quedó arrasada tras el desbordamiento del río Iro a su paso por Chiclana. Miles de personas vieron cómo lo perdían todo cuando las aguas en muchos puntos alcanzaron casi los tres metros de altura. Hoy una placa recuerda aquella trágica jornada. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, que ha estado presente en esta inauguración con motivo de los 50 años de la riada, destacó el carácter de los chiclaneros y chiclaneras que supieron no solo superar la adversidad, sino que le hicieron oportunidad. Aprovechemos la efeméride de hablar precisamente del río, de lo que supuso aquella inundación, la riad. Hoy se lo explicaba a algunos que hablan fino, lo de la riad. Y era difícil explicarles eso de la riad, pero al final lo entendieron. Y una catástrofe, que afortunadamente no supuso ningún tipo de vida ni de víctimas, fue una oportunidad para Chiclana. Mucho ha cambiado Chiclana, pero todavía hoy el alcalde ha reconocido que para seguir avanzando en cuanto a medidas preventivas, para que no se vuelvan a repetir este tipo de tragedias, es la Junta la que tiene que mover ficha. Nos queda pendiente la actuación preventiva de una presa contravenida en manos de papeles y de gestión de la Junta, y nos queda aguas abajo, nos queda una actuación del encauzamiento en la desembacadura a la altura del estero de San Ramón, de Manguita, si ustedes lo quieren de otra manera, o de San Eugenio, y también una actuación en frente a depuradoras en lo que es el estero de Miñori. Esta placa, que hoy ha sido descubierta ante las personas que han sido alcaldes en los últimos años, quiere recordar a quien pase por delante de este edificio que fue en cierta manera testigo que un 19 de octubre de 1965 hubo una riada que cambió para siempre a esta localidad. Bueno, pues como les decíamos al principio del informativo, después de este espacio de noticias podrán ver un programa especial sobre este acto institucional de los 50 años de la riada. La programación oficial para conmemorar el evento continuará durante las próximas semanas. El día de la riada quedó marcado en la memoria de quienes lo vivieron en primera persona. Angustia, miedo, pena, alegría por salvar la vida son algunas de las sensaciones que más recuerdan los protagonistas de aquella jornada de hace 50 años. Ocho Televisión Chiclana trabaja en la confección de un documento propio en el que recogemos los testimonios de algunas de las personas que todavía recuerdan aquel día. Ha pasado medio siglo y quienes lo vivieron lo recuerdan como si fuera ayer. Ya lo verán, el estreno de este documental de ocho Televisión Chiclana será en noviembre. Vamos ahora con otros asuntos que nos ha dejado la jornada. Hasta ahora la persona que tenía problemas para hacer frente a los pagos de sus deudas municipales y multas tenía que ir a la ventanilla de recaudación y contar allí su situación personal. El Edil de Hacienda dice que eso provocaba vergüenza y bochorno a la ciudadanía protagonista y por eso han pensado en habilitar una oficina de atención personalizada con personal propio para atender de forma cómoda e íntima a las personas que precisen aplazar los pagos de las deudas y multas. El Ayuntamiento de Chiclana habilitará una oficina de atención personalizada destinada a las personas que necesitan aplazar los pagos de deudas por impuestos y multas. Dice el concejal de Hacienda, Joaquín Guerrero, que el objetivo es que estas personas reciban una atención más cómoda e íntima. Se suele ver en la ventanilla de recaudación, aquí en el edificio de calle La Plaza, se suele ver en muchas ocasiones situaciones realmente comprometidas para los ciudadanos que vienen a realizar los pagos. Se ven en unas situaciones, ya le digo, en ocasiones de vergüenza, de bochorno, cuando tienen que estar esperando la cola de ventanilla, cuando por fin le toca el turno tener que explicar a esa persona de la ventanilla, a ese funcionario, explicarle la situación económica por la que están pasando. Esta unidad se ubicará en la propia Delegación de Recaudación en la calle La Plaza. Contará con personal propio y forma parte del Plan de Reorganización y Eficacia Administrativa en el que trabaja el Gobierno local. Para intentar buscar una solución, para intentar hacer una administración mucho más humana y al mismo tiempo hacerla más eficaz, hemos dotado un despacho en propio edificio de recaudación que actualmente está destinado a turismo. Lo vamos a adaptar a esa oficina donde, ya le digo, se va a poder tratar aquellas cuestiones, aquellas personas que realmente tienen problemas económicos y que tienen que contar esa intimidad a un funcionario. En el Pleno de este mes, la Corporación debatirá sobre una de las propuestas del Gobierno local en cuanto a las ordenanzas fiscales para el año que viene. Es la modificación de la conocida como Ordenanza Fiscal sobre Multas. Supone nuevos plazos y cuantías, valorar los casos de extrema necesidad familiar y un nuevo tratamiento de las sanciones urbanísticas. La puesta en marcha de la Oficina de Atención Personalizada también tiene que ver con esta medida aún por aprobar. La inversión de 300.000 euros anunciada por la Junta de Andalucía para Santi Petri ha sido calificada por el Partido Popular de Chiclana como un fraude. Dice el concejal José Lechuga que el alcalde debería estar indignado por esta escasa inversión cuando para la provincia hay una partida de 72 millones de euros para 2016, lo que a su juicio es poco menos que maltratar a Chiclana. El Partido Popular ha calificado de fraude que el PSOE lleva anunciando desde hace tiempo que la inversión para Santi Petri está asegurada y sin embargo ahora se ha conocido que la primera fase contará con 300.000 euros. Para el concejal del Partido Popular de Chiclana, José Manuel Lechuga, debería ser el alcalde el que debiera demostrar su enfado por el trato dado por la Junta de Andalucía a la localidad a través de las iniciativas territoriales integradas que aportaría la financiación para el poblado. Lechuga ha recordado que había dos proyectos como el desarrollo del poblado de Santi Petri y la Fundación Fernando Quiñones que se anunciaron serían financiados a través de estos fondos. Tenemos un vicepresidente de la Junta de Andalucía que está todos los viernes por la provincia, casi todos los viernes por la ciudad y nosotros esperábamos mucho más entrega del vicepresidente de la Junta de Andalucía. Esperábamos también que el alcalde de Chiclana, que los socialistas de Chiclana le sacaran más tajada al vicepresidente de la Junta de Andalucía. Desde el Partido Popular de Chiclana dicen que lo que se tiene previsto dar sirve para poco, quizás para un estudio inicial, algo que sin duda es un paso atrás cuando se vendió que la Iti sería la salvación para Santi Petri. Después de todo el mundo llenarse la boca diciendo que vamos a arrancar Santi Petri, Santi Petri no se arregla con 300.000, no se arranca con 300.000 euros y sobre todo ya le estoy diciendo el orden de prioridades, lo que hay previsto para inversiones fuera de Chiclana. Lechuga ha terminado diciendo que estas cantidades se parecen a las que en otros proyectos se dieron a conocer por el PSOE y luego terminaron en nada, en referencia por ejemplo a la Ronda Oeste. Por Chiclana sí se puede presentar en el próximo pleno una moción con la que instan a que se solucione el problema del transporte escolar en el municipio. A pesar de que ponen el acento en la situación de alumnos y alumnas del Colegio Al-Andalus y el Instituto Hércules, que tienen que ir andando a clase, la formación enfatiza en que el problema no es nuevo. El portavoz Daniel Martín critica la gestión del edil del área Joaquín Paez. Por Chiclana sí se puede presentar al pleno ordinario de este mes una moción para instar al Gobierno Municipal y a la Junta de Andalucía a buscar una solución definitiva y duradera a la supresión de paradas y autobuses de transporte escolar. La formación recuerda que esta situación afecta a las numerosas familias chiclaneras, en especial a alumnos y alumnas de los colegios Al-Andalus y el Instituto Hércules. Para el portavoz del grupo municipal, Daniel Martín, esta situación exige una solución inmediata, teniendo en cuenta que prácticamente va a hacer un mes desde el inicio del curso escolar. En concreto, la formación solicita al Ayuntamiento que solucione de forma inmediata el tema del transporte, puesto que a su juicio el delegado territorial de Educación, Juan Luis Belizón, dio a entender en su visita a Chiclana que delegaba la posible solución en el Gobierno Municipal. Además, pedirá a la Junta que revise el actual decreto para que esta situación no vuelva a pasar. Y es que Martín resalta que esta situación ya se vivió en 2010 con los mismos actores. Señala, para el concejal es sorprendente que el Edil de Educación, Joaquín Paez, vuelva a haberse implicado en los recortes del servicio de transporte escolar, precisamente en los mismos colegios que por aquel entonces. Por último, el concejal de Porchiclán, así se puede, recuerda que este es uno de los puntos del programa electoral del PSOE y, a su juicio, lo están incumpliendo de forma descarada y nada más comenzar la nueva legislatura, según ha dicho Martín. Además de este asunto de los autobuses escolares, en el pleno de la semana que viene, la Corporación de Chiclana debatirá sobre la puesta en marcha de un pacto social por el agua. La iniciativa es de Ganemos, que intenta así poner solución al problema de abastecimiento de agua que tienen en la zona del diseminado. Según el concejal de Ganemos, Adrián Sánchez, es intolerable que en pleno siglo XXI haya unas 18.000 viviendas chiclaneras sin acceso al agua potable y al saneamiento y que se echen balones fuera. Por este motivo, Ganemos Chiclana presentará en el Pleno Municipal una propuesta para poner en marcha lo que han llamado Pacto Social por el Agua, una iniciativa con la que pretenden dotar de infraestructura de agua y saneamiento a las familias chiclaneras de la zona del diseminado sin acceso a estos servicios. El Pacto por el Agua insta a las diferentes administraciones públicas competentes, así como a todos los agentes sociales y personas implicadas, a que se involucren y colaboren para encontrar una solución real a la mayor brevedad posible, con medidas a corto, medio y largo plazo. Ganemos también propone la instalación de fuentes de agua potable en las principales arterias de Chiclana para abastecer a las personas que no disponen de ella. La moción incluye además reservar una partida en los presupuestos municipales para conseguir que en Chiclana a nadie le falte el agua potable y el saneamiento.